Pues en un momento complejo para México, con los acontecimientos del sismo, pero también una prueba más de cómo México es fuerte, de cómo México se levanta, de cómo México realmente tiene una generosidad impresionante. Pero la reflexión que hago de todos los mensajes que hemos oído en estos últimos días por los sismos es qué pasa con ese México que ahorita se ve en el día a día de otras fechas. Si somos un México fuerte, un México unido, un México generoso, ¿por qué cuando tenemos un problema con el vecino no salimos con ese entusiasmo y con esa valentía? ¿Por qué cuando vemos a un niño en la calle drogarse no hacemos algo? ¿Y por qué ahorita nos admiran países de todo el mundo? Cuando sabemos que el tejido social se nos está yendo de las manos. Y cuando hoy demostramos un México lleno de valores. Hoy lo decía en la escuela de los niños que visitamos, lleno de valores, del valor que quieran, hoy se refleja en esta solidaridad de este país en crisis. Pero que pase este momento y que no dejemos de practicarlo con nuestro prójimo, con nuestra familia. Ese es el México que queremos de todos los días. Y la parte social a la que voy a platicar es un trabajo de largo plazo. Representa sin duda el modelo de nuestro gobierno. Abrir la participación ciudadana, hablar de frente con ustedes, tener una agenda común de cómo mejorar la movilidad social. ¿Y qué es la movilidad social? Porque hablamos de movilidad urbana, de transporte público. Y la movilidad social no es otra cosa de que tú vivas mejor que tu padre y tu madre. Y de que tus hijos vivan mejor que tú y así sucesivamente. Esa es la movilidad. Que todos vayamos dando un brinquito. Que no todos vamos a ser millonarios, pero que aquel que gane 10 pesos pueda ganar 11. Y que sin duda el empresario que gana 1000 pueda ganar 1100. Pero esa es la movilidad. Donde todos, y no es solamente un tema de dinero, es un tema también de crecer en todos los aspectos de la vida. Esa es la política social a la que buscamos. Para lograr que un Aguascalientes sea educado, integrado y equitativo, contamos con estrategias transversales para alcanzar la plenitud del ser humano en todas sus dimensiones. Dije que les iba a hacer un informe platicado. Pero vean esta frase. Para alcanzar la plenitud del ser humano en todas sus dimensiones. Y con respeto de credibilidad hasta en la dimensión espiritual. Que no nos toca. Pero que en todas las demás, de poner las condiciones, hagamos lo que está a nuestro alcance. Se trata de un cambio de fondo. Es una apuesta a largo plazo. Una visión transformadora. Una verdadera movilidad social. Me quedo con la frase de una apuesta a largo plazo. ¿Cuándo se transforma la sociedad? En seis años. Nunca. Esto es un tema generacional. Pero es algo que cada uno tiene que poner su granito de arena. Y no es exclusivamente del gobierno. Lo vamos a ver adelante. En algunos números que les dé, también les voy a dar la problemática en la que nos hemos enfrentado y lo que tenemos que hacer. Fue así que definimos las máximas prioridades en este gobierno. En el eje social. El primero es un gran acuerdo social por la educación. Y la educación no solamente en matemáticas y español. La educación en un aspecto más amplio. En cómo ir guiando al niño. Desde preescolar hasta el superior. En un crecimiento integral. En un tema donde incluye sí la cultura, el deporte y otras acciones. El segundo rubro es pobreza extremo cero. Pobreza extremo cero. Ahorita lo analizamos. Y salud al cielo. Son los tres ejes sociales donde estas 11, 12 dependencias trabajan para lograr que esto suceda y poner esos cimientos y ese granito de arena. Porque va a suceder cuando todos entremos y en un largo plazo. El gran acuerdo social por la educación es el entendimiento que vincula activamente a todos los sectores sociales, políticos y económicos. O sea, vincula activamente. Si no trabajamos todos, si no movemos esta sociedad, nos movemos en una gran coordinación, no lo vamos a lograr. Para fomentar, para implementar y para darle seguimiento a todas las estrategias para hacer una formación integral de la persona. ¿Cuáles son los logros en esta materia? Basados en que todos los programas deben centrarse en tres aspectos muy claros. En la persona, en la familia y en la comunidad. Y arrancamos ahí. Si una persona hace lo suyo, seguramente va a estar integrado en una familia con mucha armonía. Y tendremos una sociedad con orden. Persona, familia y comunidad. Nada más con eso. Y empezar con la persona, ¿no? El metro cuadrado. Empezar por nosotros mismos. Ahí vamos a ir transformando una sociedad. ¿Qué logros hemos obtenido en estos 10 meses? Entonces, empezamos con educación. Con el maestro Raúl Silva Pérez. Les voy a ir dando los nombres. Para que sepan a quién les vayan echando la junta. Andas al contrario. Muchas gracias, Raúl. El programa bilingüe. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en el programa bilingüe? Siete primarias, con la apertura en este ciclo, con un programa bilingüe. Cuatro normales, con una licenciatura. Sin duda, el hablar de salir en un muy buen promedio en exámenes de PISA, o en exámenes de evaluación de los maestros, no es una meta que estamos dejando a un lado. O sea, se está trabajando en ella. Pero ¿por qué hice hacer hincapié en esto? Porque en otro evento que tuve, hablábamos de economía. Y la economía está ligada con preparar a los jóvenes en esa materia. Hay un programa del gobierno federal que ya este país ha entendido hacia dónde debemos de ir. Con una gran aceptación del magisterio, que seguramente aquí estoy y aquí están varios, le agradezco, de entender la reforma y hacia dónde vamos para mejorar la calidad educativa, mejorando desde la capacidad y la actualización de los maestros. Pero le teníamos que dar el siguiente paso. Ya muy retrasados en años, sí. El tema bilingüe, sí. En tiempo, sí. Pero se tenía que dar. Y presenta el presidente Peña este proyecto para que a partir del ciclo escolar 18-19, inicie todas las normales con materias bilingües. Nosotros nos adelantamos un año. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad, tenemos los maestros, es un estado pequeño que puede ser estado modelo y queremos ese reto. De que no solamente en base a cuando salgan las primeras generaciones en las normales, sino que ahorita tengamos siete escuelas bilingües, pero que vamos a estar motivando y promoviendo que muchos maestros vayan y estudien inglés para que cada día hagamos más escuelas bilingües. Y al rato van a ver el por qué es tan importante este tema. Se entregaron 50 millones en cuotas escolares. ¿Cuál era el objetivo de 50 millones en cuotas escolares? Estar en la realidad de la necesidad de la cuota escolar para la escuela. Quizás haya muchas personas aquí que dirían, no, porque no alcanzo ni para comer, o mi marido lleva 800 pesos a la semana, tengo cuatro niños y no alcanzo para las cuotas. Estoy de acuerdo, tenemos que entrarle y ser subsidiarios en esta materia, pero de eso a que haya propuestas de cancelar las cuotas de padres de familia, o sea, es totalmente ingenuo y desconoce la dinámica de las propias escuelas al interior. Las cuotas son necesarias. Es imposible, es la parte del apoyo de la sociedad que requiere el gobierno. Si hay quien no tiene, por eso le entramos con esos 200 que se están regresando al momento de que se haga este consejo de participación, porque es el único consejo que tiene personalidad jurídica para entregar un recurso público. Pero ese era el objetivo, sí ayudar a las escuelas, pero también que se ayude a aquella madre de familia que tiene cuatro o cinco hijos y que paga 200, 300 o 400 pesos cuando lleguemos a ese monto. Hay escuelas públicas que pagan mil pesos y que los padres lo aceptan, pero que también los padres lo tienen para pagarlo. Entonces tiene el objetivo doble, ayudas a la familia y ayudas a la propia escuela que es muy necesaria. Entregamos 12,319 becas. Voy a desglosar porque quiero llegar a un punto. 7,437 en educación básica, 1,371 en educación media superior, 3,279 en educación superior, y aquí hago un paréntesis. Le planteaba yo a tanto al secretario de Economía como al secretario del Instituto de Educación, al director, que canalicemos la beca a aquel alumno de educación superior que tiene la garantía de generar o de obtener un trabajo bien remunerado. ¿Y cuál es ese? El que maneja las ingenierías y maneja los idiomas. Voy a estar insistiendo en idiomas. Un joven con idiomas te puede ganar, uno sin idiomas te gana ocho mil pesos y con idiomas te gana dieciocho. Entonces canalicemos hacia allá. Vayamos, ¿por qué? Porque se nos están yendo oportunidades, ahorita que llegue a otro punto, se nos están yendo oportunidades de empleos bien pagados por falta de profesionistas. Tenemos excelentes ingenieros en las universidades del Estado y en la Autónoma y en el ITA. ¿Pero por qué no los contratan? Porque no tienen el idioma. Para ganar esos dieciocho, veinticinco mil pesos. Entonces las becas ahí. Entregamos por primera vez doscientas treinta y dos becas a madres, jóvenes, adolescentes, embarazadas. O sea, ya voy a hincapié. Empezamos con doscientos treinta y dos. Y aquí está el doctor. ¿Cuántas madres adolescentes tenemos en el Estado? Más del veinticinco por ciento de los embarazos son de madres de diecisiete años hacia abajo. ¿Se imaginan el impulso que necesitamos para este tipo de becas? Porque ¿cuántas de ellas se salen de estudiar de secundaria y bachillerato? Y no sólo salen de estudiar a una carga económica y de muchos otros aspectos. Y cuando quieran regresar al mercado laboral ¿qué crees? El mínimo para darte un empleo y a veces mal pagado es secundaria o bachillerato. Y no lo terminaste. Es otro punto que tenemos pendiente. Para el ciclo escolar dos mil diecisiete dos mil dieciocho entregamos doscientos ochenta y cinco mil uniformes y diez mil uniformes deportivos. Un programa que ya existía. Pero ¿por qué hago y qué tiene? Con la misma cantidad que durante diez años se hicieron los uniformes en las escuelas, para las escuelas, aún con la inflación de seis años resulta que ahora se alcanzó a hacer diez mil uniformes deportivos más. Ahora se los dejo para ver si nos cuadran los números. y esos diez mil uniformes fueron para las comunidades de los uniformes deportivos más necesitadas. Hay comunidades que realmente requieren mayor apoyo y a las que tenemos que ir. Otro programa de educación es prepa para todos. ¿Cuál es ya el mínimo de obtener un empleo? Hasta en una maquiladora. Prepa. Ya te están creando prepa, prepa, prepa. Este año aumentaron todas las matrículas en los subsistemas tanto federales como estatales en media superior. Pero aún nos quedaron más de dos mil jóvenes que tenemos que atender de una forma u otra. A distancia, abierta, semipresencial, buscar opciones para cubrir para cubrir a esos jóvenes. El reto es que en el dos mil veintidós haya prepa para todos y que el que no quiera estudiar ya sea por ello, sea por una situación familiar, pero hasta en ello buscar cómo ayudar. Pero que no sea por espacios que ahorita nos siguen faltando. Cubrimos primaria, cubrimos secundaria y donde tenemos el déficit es en media superior que tanto el gobierno federal también con Cebetis, Cebetas está incrementando su matrícula y nosotros mismos también en el tema de CECITEAS y CONALEPS. Para CECITEAS hubo una inversión de 18 millones de pesos en infraestructura y el próximo año le damos también una gran inversión a los CONALEPS que son más demandados por los jóvenes. en el tema de educación superior y ahí está la Universidad del Retoño, la Universidad Politécnica, la Tecnológica, la Tecnológica del Norte, la de Calvillo, la propia Elita, la propia Autónoma que son universidades públicas que ayudan mucho al crecimiento de este Estado. Hubo inversiones importantes. En la del Retoño una inversión de un laboratorio y un taller tecnológico avanzado se construirán unas villas, otra vez el tema de movilidad internacional del estudiante. Se construye un edificio de tecnología en la del Retoño, es la universidad a la que más se le invirtió durante este año, está a punto de iniciar unas villas de movilidad internacional para estudiantes y docentes y anuncio que esta universidad tendrá el centro de idiomas a nivel estatal con una nueva inversión que llevará la rectoría de esta universidad porque el idioma tiene que ir ya muy ligado a un sector empresarial, industrial y esta universidad tiene la experiencia o es un gran proyecto al que le queremos dar continuidad reconocido a nivel nacional por el propio presidente de la república y son inversiones que debemos de continuar y así lo haremos con la universidad del Retoño, seguir invirtiendo en la tecnológica que también abrió o inició la construcción de un centro de innovación y certificación de manufacturas, el tema de la tecnología, aquí hago el paréntesis de la tecnología, he insistido mucho en educación de idiomas pero va ligado con las tecnologías, tenemos que entender que el sector y lo comentaba en la reunión con el sector económico, el sector automotriz nos ha dado mucho pero tenemos que pensar y voltear a ver a la diversificación en la parte económica y lo que viene es las tecnologías y necesitamos de ir preparando a nuestros jóvenes a nuestros niños con la parte tecnológica, la ciencia, la innovación, el diseño que es al final lo que nos va a dar un mayor empleo y mejor pagarlos.